¡Muy buenas noches! A la gente que nos está sintonizando en estos momentos en nuestra cuenta de Facebook y a posteriori en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a una tercera emisión de nuestro programa Futboleando, donde vamos a analizar todo lo relacionado con el fútbol colombiano e internacional. Hoy una emisión especial en medio de Fiesta San Pedrinas acá en Neiva, porque si aquí en Neiva hay fiesta, en Bogotá hay otra, y un poquito más grande con el título de Millonarios. Bueno, primero que nada, saludemos a nuestros panelistas, quienes nos acompañarán en esta hora de transmisión. Desde el Eje Cafetero nos saluda Edgar Cárdenas Ergar. Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Futboleando. Muy buenas noches a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook y a través de todas las portales por los que nos pueden ver. Un saludo a todos los hinchas de Millonarios que nos están viendo en ese momento y felicitarlos por esa estrella que le ganaron a mi verdecito lindo. Sí, sí señor, de eso ya lo vamos a hablar en un par de minutos. Y desde Bogotá nos saludamos a Felipe Fuentes, que bueno, me imagino que de alguna manera fue testigo directo, y no hablo de promocionar programas de televisión, testigo directo de lo que fue la fiesta azul, lo que fue el sábado, el domingo, y me imagino que todavía hoy. Sí, Jorge, con las buenas noches para usted, para Edgar, y para las personas que nos siguen en Futboleando. Sí, la treinta, pues estaba imposible, pues la celebración para los hinchas de Millonarios fue máxima y pues muy bien por ellos, fruto del trabajo. Sí, sí señor, y precisamente con eso vamos a arrancar en esta tercera emisión, Millonarios se coronó campeón del fútbol profesional colombiano luego de vencer en una serie no apta para caballecos, eso sí hay que decirlo, a Nacional en Bogotá. Empate a un gol en el tiempo reglamentario y en los tiros desde el punto penal donde hubo de todo, repeticiones, feria del desperdicio, contadas, todo lo que ustedes quieran imaginar, y a la larga fue Millonarios el que terminó alzando la corona. De paso, pues creo que este es el tercer título de Alberto Gamero, tercer título de liga de Alberto Gamero, si la memoria no me falla como entrenador, ya había ganado con Boyacachicó, ya había ganado con el Tolima, y bueno, reconquista el galardón en esta oportunidad con un equipo grande, un equipo que en su época como jugador supo ganar este campeonato, si no me equivoco, dos, tres oportunidades por allá en los años ochenta. Felipe, en privado aquel pasado sábado creo que la mayoría estuvimos de acuerdo en manifestar que Millonarios era un merecido campeón, es decir, había, fue el que digamos dio el más gasto, si se le puede decir, por el resultado, el que más propuso, el que más buscó, incluso no bajó esa intensidad, a pesar de que estaba por debajo del marcador. Sí, Jorge, mire, el triunfo es el fruto de un proceso que han mantenido desde que está Alberto Gamero al comando de Millonarios. Lo esperaron, lo esperaron, acuérdense ustedes que en el torneo de pandemia ganaron el, el que llamaron el torneo de eliminados, y ahí empezó el trabajo, el proceso, jugando torneos internacionales también, llegaron a la, a una final con el Tolima, hace tres campeonatos, y ya era el tiempo. Para mí el título se caía demasiado, como yo decía, después de ganar la Copa Colombia el año pasado, y ahorita fue el mejor equipo del torneo, un título más que merecido. Sí, sí, señor. Edgar, a mí lo que me llama la atención de, de, de esta situación, no más que todo de Nacional, es que, no sé, a mí me deja la sensación de que, de que creo que Nacional pudo haber hecho algo más, pero sobre todo en el segundo tiempo se limitó a aguantar, y con, con esa seguidilla de cambios en el final del partido, como que, lo estaban empeñando todo en los penales, y, y la verdad es que, confiar en los penales es casi que, casi que, coquetear con, coquetear con, con un fósforo al lado de una fogata fuerte. Pues la verdad, pues yo no sé, que, viste, pero Nacional llegó una vez, que fue el gol, y después, pero hay un tiro que le dio a Orlampadón, pero Nacional no llegó, Nacional todo el tiempo. Pues eso, se limitó a aguantar, se limitó a aguantar. En el minuto 60, en el minuto 60 hace el cambio, y me, cierra con tres centrales, y abre a Candelo para que le dé un poquito más salida por el lateral, sin embargo, pues no, no le funciona porque, la jugada que hace, la jugada que hace el técnico gamero es, para mí, brillante. Ingresa, ingresa a Ruiz, ingresa a Uribe, y los tira por el centro, y saca de esa posición a, a quién, no más, este no más, casi no a, al 10, perdón, se me va el nombre. Y lo estoy pensando, ya se lo estoy averiguando, mientras tanto, mientras tanto, prosiga con el comentario, ya le estoy, ya le estoy suministrando el dato. Lo saca, lo saca por la punta derecha, y lo que hace es que, pues, obviamente tiene toda esa punta, y, y no, y no tiene, y no tiene la forma de salir, porque le empiezan a llegar por esa punta a, a Nacional. Entonces, de esta manera, pues, cierra eso, y, y Nacional no llegó ni una vez, ni una vez. Y lo de los cambios al final, Catania, hombre, y, 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 y lo, y lo de los cambios al final, y lo de los cambios al final, pues, no, eso fue una vergüenza. Donald hizo los cambios al técnico, iban, iban, iban a entrar a Palacios y no lo dejaron, no dejaron sacar a Duque, después entró, obligaron prácticamente a dejarla, que entrara a comerse el penalti. No, eso fue una vergüenza, la verdad, la verdad, falta mucho, falta mucho, mucho dirección técnica y, la verdad, una falta de respeto, eso fue un desorden, eso, eso dejó mucho, mucho que desear, la verdad, la desplicencia de dejarla al cobrar, no, eso no, no me recuerden que me da rabia. Ay, ya, bueno, bueno, estamos aquí mirando la, lo que fue la, la picha del, del partido, bueno, había comenzado Nacional ganando con Jefferson Duque, minuto 31, pase a Novi Manguero y sobre el minuto 70, Andrés Ginas coloca el empate y, y Felipe, el, yo creo que esto, con esto ya, eh, Alberto Gamero se sostiene, si se le puede decir con, al frente de, de millonarios, se, se valoraba el trabajo que venía haciendo, pero siempre, siempre la inquietud era, ¿y el título qué? ¿Por qué? Porque no bastaba la Copa Colombia. Sí, eso es cierto, Jorge, pero ahorita, el reto que tiene es poder, poder asegurar su lugar en, en la Copa Sudamericana, porque ya lo han dicho, pues, desde el sábado, que el millonario lo que quiere es torneo internacional, parece que acá ya quemó las etapas en el fútbol colombiano y, pues, van por el torneo internacional y, pues, estaba en duda la continuidad, si perdía, por lo que significaba la final frente a Nacional, por lo que, por lo que decíamos hace un momento, que llegaba, llegaba hasta la final y no podía lograr el título, pero, este ya es un concepto personal, pienso que Alberto Gamero va a renovar hasta el próximo año y ya después se va, sin importar qué ocurra, porque la ha manifestado que quiere o dirigir una selección nacional o dirigir fuera del país y creo que ya tiene credenciales para hacerlo. Sí, sí, señor, tenemos en estos momentos seis personas viendo esta transmisión, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, nos saluda Javier Manrique Lomelín y, de paso, se nos está comunicando nuestro compañero, nuestro habitual moderador, Francisco Castillo, que nos manda un saludo y nos deja esta inquietud, esta inquietud que es interesante y comienzo con Edgar. ¿Cómo vieron ese duelo Montero-Mier en la final? Empiezo con usted, Edgar. Pues yo creo que ambos hicieron lo que tenían que hacer, Mier saca un par de pelotas muy buenas en un tiro aéreo llenado de cabeza al palo y la saca en dos tiempos, saca reacciones y la saca, tuvo como tres balones, pues que estaba bien posicionado, no le tocó decir a verse, pero bien posicionado y estaba poniendo bien, tuvo tres balones de también, pues, al arco, tiros al arco y respondió bien. Tapó un penalti, adivinó el primero, el segundo, lo adivinó, pero iba con mucha potencia y se le fue por debajo. Nada que hablar de Mier, un excelente arquero, de hecho, una de las fichas que nos llevó hasta la final, porque contra Águilas tuvo 15 tiros, 15 remates al arco que él sacó. Entonces eso es una cosa descomunal para un arquero de 20 años. Entonces, muy bien, Montero hizo lo suyo. Ese hombre es gigante bajo los tres palos en penaltis, es inmenso. Es un buen atajador de penaltis y hizo lo que tenía que hacer. El gol no fue culpa de él, dejaron adelante, Duque le ganó la espalda al defensa, se la empujó, la tocó, pero no se le fue, no la alcanzó a tocar. O sea que, digamos, los dos arqueros hicieron lo que tenían que hacer. Mier no podía hacer más. Mier no podía hacer más, hizo todo lo que tenía que hacer, pero pues es que el arquero no puede también tapar los tiros y hacer los goles. Le queda muy pesado al muchacho. Entonces, pues, hizo lo que tenía que hacer el duelo parejo. El duelo parejo por lo alto. No parejo por lo bajo, parejo por lo alto, porque los dos, muy buenos arqueros. Y no en vano, no en vano son arqueros de la Selección Colombia, ¿no? Entonces, no, no, no son los arqueros que pudieron tapar, porque sí, son los arqueros de la Selección Colombia y demostraron por qué los llamaron. Se llamaron por el tuito. Allá están y muy bien. Sí, sí, claro. Además, me atrevo a decir que, digamos que en parte mi nacional estuvo vivo en esa final porque vi miedo. Nada más que decir. Si ganaba el título, lo ganaba por miedo. Porque vi también. Sí, imagínese, o sea, si llegaron a la final porque... Es verdad. Y si ganaban la final, ganaban la final, era por miedo. Así de sencillo. Una cosita antes de que le des paso a Pipe. Es que realmente, si nosotros nos ponemos a mirar el fútbol que nacional mostró durante todo el semestre, no era para llegar a la final. O sea, nosotros llegamos a la final, sí. Pero no llegamos porque fue el mejor equipo. ni porque el mejor juego demostró, ni porque el más goleó, no. Digo, por lo justo. No era merecedor y millonario sí lo era. Y pues ahí ya el resultado se dio. Sí, sí, señor. Bueno, Felipe, en su caso, ¿cómo califica, cómo calificó ese duelo de porteros ambos de Selección Colombia? Pues, demostraron que los dos llegaron en un buen momento fue una final donde Millonario tuvo el control de la final. Yo, la verdad, no entiendo por qué nacional tuvo un fútbol como tan amarrado. Me perdono la expresión, un fútbol tacaño. Y los arqueros demostraron en el momento justo, pues, el buen nivel que tenía y por eso estaban en Selección. Coincido con Edgar en este aspecto. Y fue muy igualado. Y los penaltis, pues, para algunos en lotería, para mí, se pueden trabajar, pero ante un arquero como Montero, pues, es complicado. Igual, el primero y el último de Nacional, que no se esperaba, pues, fallaron de una manera inexplicable. No lo esperaba, la verdad. Y sobre todo... Que no vuelva a cobrar penaltis, como que no le funciona. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo. Es que la verdad, definitivamente, Javlan Barrera no solamente es la mala suerte, sino la falta de seriedad a la hora de ejecutar en una situación un poco, no sé, que tenía que tener la cabeza en su sitio. Y que lo hizo una vez Antonín Panenka hace más de 40 años. No quiere decir que lo haga 40 años después Javlan Barrera. No, eso es una mezcla de situaciones que, pues, Javlan no las tenía. A Breu también le salió, pero es que Javlan, el antecedente que tuvo contra Paranaense y a todos los niños nos da olor de cabeza. Sí, sí, señor. Eso es verdad. Pues hay también cosas que apuntar sobre eso, ¿no? Javlan, pues, ¿qué hizo el gol? Terminando el partido de contrapaso que nos dio la clasificación a la final. ¡Le pegó horrible! ¡Le pegó horrible a esa pelota! Pero entró y nos hizo pasar a la final. Ahí se ganó una platica nacional con el segundo puesto. Primero que... Segundo. La hinchada no puede ser tampoco olvidadiza de que Javlan fue el que le hizo el gol hace un año a Tolima en el minuto 92, sacándose el partido de cabeza, fue el que nos dio la estrella número 17. Pero eso no quiere decir que no le haya pegado horrible a esa pelota en ese pelante. ¡Qué displicencia! Yo creo que se haga lo que hizo Javlan. Javlan le dio un balazo y la mandó a la luna. ¡Listo! Pero le pegó con el alma. Pero es que Javlan, ¿cómo le va a pegar esa escupita en una final con un arquero que mide casi dos metros? ¡Por Dios! ¡Tocando! ¡Entrelo con el balón! ¡Sí, sí, señor! ¡No! 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 Yo creo que él pegó una de dos o de sobrado o de ingenuo o qué sé yo pero es que la verdad ¡No voy a engañarlo! ¡No voy a hacer cero golazo! ¡No voy a asustado también! ¡No voy a asustado! ¡No voy a asustado! ¡No voy a asustado! ¡No voy a pegar más duro! ¡No voy a pegar más duro! ¡No voy a pegar más duro! ¡Sí, sí, 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 señor! Estamos completamente a acuerdo. Edgar, ya para concluir el tema de Millonarios Nacional la gran pregunta pero por los lados de Nacional es el caso Paulo Autuori porque pues sí, todos sabemos es un estilo que no gusta es un poquito medio conflictivo con la prensa y todo pero pues ahí llegó ahí hizo los resultados y todo la gran pregunta es ¿a su juicio cree que el brasileño debe seguir al frente de Nacional? No te escuché la pregunta pero por lo que intuyo es sobre el tema Autuori 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 las directivas de Nacional lo han ratificado no le han pedido el puesto para mañana dirige para mañana dirige partido de Copa Libertadores entonces digamos que no siguen igual como van siguen igual como van a mí no me gusta como juega a mí yo soy hincha de Nacional y a nadie le gusta como juega Autuori y digámonos la verdad Autuori juega horrible no juega nada juega a defenderse tiene un partido tiene un partido bueno y cinco malos Nacional está allá por la divina providencia porque Dorland le pega porque Dorland le pega durísimo a ese balón y a veces la mete porque Kevin saca un poco de balones y porque de vez en cuando nos da la suerte y la metemos pero que porque Nacional juegue bien tenga táctica técnica y forma no es por eso es más suerte que otra cosa igual también miremos los rivales que nos tocaron en la en la en la en la final en los rivales que nos tocaron los rivales que nos tocaron en la Copa Libertadores no nos tocaron con rivales fuertes poderosos que nos hubieran podido nos hubieran podido dar una una pela ni la derraca seamos también sinceros han tenido un poco de suerte los rivales no han sido rivales de de alta categoría ha jugado bien y nos han complicado pero si nos hubiera tocado un grupo diferente nos hubiera tocado contra una América caos millonarios en el en el en el grupo para pasar a la final no sé si hubiéramos llegado ah bueno perfecto entonces bueno y las opiniones de nuestros panelistas con relación a la final millonario nacional tan solo me quedó una pequeña inquietud pero bueno yo creo que eso ya forma parte del misterio sin resolver si el señor Antonio Casale le dio el infarto o no como supuestamente la leyenda dice con esa final contra Santa Fe supongo que sí me imagino no sé no sé misterio sin resolver no yo por ahí vi una grabación que es impublicable pero casi se vuelven locos en esa cabina de radio Casale Samper y y este otro muchacho ah ya bueno ah bueno ah sí sí señor bueno ahora está bueno ya después de gestionar de todo pues ya tenemos a nuestro habitual moderador Francisco Buitrago el académico Francisco muy buenas noches bienvenido y bueno aquí lo estamos esperando hola Jorge saludos para usted para Edgar en el en Armenia para Felipe y bueno sí estaba complicado pero se se encontró la manera así como el recogepelotas de millonarios logró llevarse el papelito con los apuntes de mierda entonces bueno interesante lo que ya han hablado ustedes y y lo que dice Edgar me parece relevante porque lo habíamos mencionado un par de semanas atrás Edgar y es efectivamente pues Autori está liderando el proceso me parece que para como tomó al equipo y el momento que se estaba viviendo no lo ha hecho mal pero conociendo el tipo de fútbol que él practica no de ahora sino de siempre yo creo que va a ser prácticamente imposible que que conecte con la parcialidad de Nacional tendría que ganar quizás la Copa Libertadores o algo así para que le acepten pero me hace acordar también cuando el actual técnico de Boca estuvo en Nacional y tampoco se pudieron conectar con él porque la forma de jugar no pega con la idiosincrasia del equipo antioqueño muy hincha de Nacional pues eso eso se está yo yo amo ese equipo pero decir que con ese equipo es que una forma de jugar o bueno si se nos aparece el niño niño de Atocha pero de resto no pero 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 Ergar Ergar si el Real Madrid pero Ergar Ergar pero Ergar si el Madrid u otros equipos grandes han ganado títulos sin jugar bien porque no podía ocurrir con Nacional o sea fue sino que eso es una lotería pero pero Francisco también lo decíamos con Edgar y con Felipe Nacional no es el Real Madrid bueno pero pero dependiendo de las proporciones dependiendo la dimensión dependiendo la dimensión del título dependiendo la dimensión del título todo puede cambiar también pero depende de mañana si le ganan a Patronato pueden estar primeros del grupo y como primeros del grupo puede ser un segundo más asequible lo complicado es que vayan a quedar segundos y les toque un primero por ahí algún brasileño que les pegue un buen que sí que y finalmente Francisco para ponerle punto final y pues obviamente se le la vocería del liderazgo del programa a su merced también pues creo que estamos de acuerdo todos en que definitivamente Harlan Barrera en el menor de los escenarios no merece lanzar tiros penales en el mejor en el peor yo creo que ni siquiera buscarlo definitivamente realmente es uno de esos uno de esos jugadores que que tiene la condición técnica diferencial pero mentalmente está muy lejos de lo que se necesita en el fútbol de alta competencia y así como logró que Nacional entrara a la final con ese gol clave ante el Pasto pues en esos momentos donde la presión es máxima él no responde ya le pasó con Junior y ahora le pasa con Nacional en una final y por eso creo que el tiempo de Harlan en equipos importantes cada vez va a ser menor porque no tiene esa capacidad competitiva para hacerlo no sin mencionar también un pequeño detalle Francisco para añadir con con Harlan es que cuando celebró el título de liga con Nacional él él envió una puya un poquito despectiva y uno diciendo que con Junior ganaba sus campeonatos pero lo que no lo que no dijo es que en parte ganaba sus campeonatos porque él desperdiciaba las opciones o si no pregunten la final de la Sudamericana así de sencillo o sea venir a echarle la realmente ahí sí como se dice esclavo de sus propias palabras y por eso en ese tipo de cosas es mejor no hablar de más sino demostrar con los hechos sí sí señor bueno ya para cambiar de tema y pues mejorar el semblante de algunos de nuestros panelistas cambiamos de tema Francisco bueno esta es la última semana en las competencias internacionales porque etapa de definiciones en la Libertadores y en la Sudamericana los que clasifican a la siguiente fase y los que terminan eliminados sí realmente como lo decíamos es semana decisiva empezando pues por los dos equipos que están vivos y por ahora clasificados que son el Deportivo Independiente Medellín que tiene esa visita muy muy difícil ante Internacional de Porto Alegre allí en Brasil y bueno en Internacional es llamativo que un colombiano que es Nicolás Hernández se ha venido ganando un lugar en la saga del equipo brasileño recordemos que tiene pasado en Atlético Nacional y en Santa Fe a ver si ahora sí se consolida y al DIM le toca remar con un rival muy difícil que viene creciendo pero vamos a ver si logra por lo menos una igualdad que lo mantendría adentro y por otro lado Jorge pues obviamente el caso de Pereira que después de haber logrado esa victoria ante Boca Juniors va a tener la posibilidad en Santiago ante Colo Colo que la verdad y espero que me den la razón los de Pereira pero me parece que ambas llaves es la más asequible por el presente del fútbol chileno y también porque me parece que a los colombianos les cuesta mucho más jugar en Brasil que hacerlo en Chile pasará con que pase ya mucha ganancia si gana una buena plata sí claro de eso le quería compartir yo a usted Edgar aprovechando que viven en el sector del eje cafetero porque como se percibe el ambiente en Pereira en torno a la posibilidad de que Pereira avance a la siguiente ronda es que le toca a un rival bastante enredadito de visitante y no cualquier rival es un excampeón del torneo sí le toca le toca un rival fuerte pero vea a mí lo que me preocupa de Pereira es que no ha tenido competencia durante casi un mes esa es otra no ha tenido competencia y pues sí usted entrena está bien usted va y entrena y todos los días se foguea pero se foguea con la banca del equipo usted no se foguea con otros equipos que sean competitivos para que le den a usted ese como le digo ese nivel ese nivel que se necesita para un partido tan importante descansados están descansados están pero pero es colo colo viene a comérselos entonces tiene que tiene que el partido el partido está complicado para Pereira sin embargo yo le tengo yo le tengo fe al equipo que nadie le tenía fe a ese equipo todos decían cuando pasó a cuadrangulares el semestre pasado yo escuchaba en los programas deportivos que obviamente todos nos los vemos primero que todo el tiempo vemos programas deportivos y nadie ha dado un peso por ellos porque había un problema con la con la con la parte administrativa que le iban a quitar el la posibilidad de seguir compitiendo decía bueno y qué pasa y Pereira queda campeón y decían Pereira queda campeón qué va a pasar eso eso no existe y con el grupo que le tocó tan complicado y pum vea quedó campeón Pereira no va a dar un peso por Pereira en la copa libertadores que te lo iban a golear y está un partido de clasificar entonces ha hecho cosas buenas yo le tengo fe a Pereira la verdad yo le tengo fe y ojalá que ojalá que pase ojalá que pase se lo merecen sí yo también digo lo mismo pues que la derrota Felipe que sufrió en la anterior fecha ante el equipo venezolano que supuestamente a priori era el juego del gane pues no termine pesando a la hora de la verdad porque es que yo creo que empezando en eso si ese era el de pasada si ese era el de pasada pues Pereira la semana pasada tuvo un partido apistoso con el once caldas fue su último como su último entrenamiento así en serio previo al partido y pues tiene que tiene que demostrar pues lo que nos demostró la temporada pasada en Colombia para poder lograr el título y con el profesor Restrepo han hecho una copa abierta ahora es maravillosa pues teniendo en cuenta si las expectativas que se tenían que no eran tan buenas pero lo puede lograr y que que pase una segunda ronda sería espectacular pues y esperar que ojalá el sorteo le ayudara de alguna forma para que pudiera pelear en octavos de final pues sería genial hay que seguir esperando qué tipo de partido plantea porque Colo Colo va a salir a como dice a comérselos con todo pero es que Pereira es que Pereira tiene mucho empatando empatando y que Boca le gane a Monagas que dentro de lo presupuestado sería la lógica se mete sí sí señor Pereira entra ya clasificado al partido es decir tiene en sus manos el poder tiene toda la de ganar claro sí sí señor tiene toda la de ganar en eso sí estamos de acuerdo para aquellas personas pues que apenas se están sintonizando le recordamos los rivales de los sí incluso pero sí pero acuérdense jugar de visitante a los equipos colombianos les cuesta por un tema sí claro 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 pero pero también hay que darle mérito a que hayan llegado tanto DIM tanto DIM como Pereira clasificados matemáticamente en la última fecha nadie esperaba eso tampoco sí eso es verdad eso espera eso no estaba porque hoy no dan un peso para los equipos yo no yo voy a ser muy sincero yo voy a ser muy sincero porque dijeron dijeron Colo Colo y Boca son los que pasan y vea que sí señor sí sí señor en eso sí yo se lo reconozco a Edgar cuando vi a Pereira en el grupo donde estaba Colo Colo y Colo Colo y Boca yo dije no Pereira tiene madera pero para para pelear el cupo la sudamericana y mire y mire y mire dónde está y mire dónde está puede dejar por fuera un ex campeón del torneo y perfectamente entonces toca 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 tres pero a ver si hacen día cívico por allá en Pereira si eso llega a ocurrir a ver si eso ocurre y en el caso del DIM la cuestión fue los segundos de desconcentración contra internacional o si no el panorama era diferente y hubiera ganado el primer partido sí sí eso es verdad esa también es otra recordamos la situación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores independiente de Medellín juegan el juegan el grupo B tiene 10 puntos por ahora es el líder pero obviamente con una diferencia de un punto sobre el internacional de Porto Alegre precisamente su rival para esta para esta instancia por los lados del deportivo Pereira grupo F segundo con siete unidades Boca Juniors es el líder y bueno le toca con Colo Colo que tiene cinco puntos los mismos de Monagas que es tercero y finalmente en el grupo H del cual pues no se habla mucho porque yo creo que ya hablabas del tema es un poco ocioso por la forma como ocurrió nacional es segundo del grupo H 10 puntos uno menos que el Olimpia que es primero yo creo que ahí Francisco Felipe Edgar la cosa no o sea no es nada que estudiar ya nacional clasificado a la siguiente instancia claro aunque aunque pelear el primer punto Jorge ser líder es importante porque el cruce de octavos como decía Felipe que no le toque un peso pesado de una vez un Palmeiras un Flamengo sino que pueda tener un rival más asequible en octavos y ya más adelante si sigue avanzando pues le tocará medirse a los grandes pero sería además después de lo del título perdido creo que sería un mal momento para tener un rival de esas características en el camino si si señor estamos estamos totalmente estamos totalmente de acuerdo Francisco le toca mientras nacional le toca con patronato Olimpia se enfrenta ante el Melgar de Perú entonces prácticamente la llave es que nacional haga su trabajo y a ver si Melgar le saca al menos un puntico al menos a la gente de a la gente del decano que Perú le han encaminado que Perú le han encaminado a la gente y Melgar va a líder en Perú si esa es de pronto si si el nacional tiene que ganar eso es lo que tiene que hacer ya de ahí para adelante lo que pasa es cosa de los otros el nacional tiene que ganar por dos cosas primero para ver si logra si logra acceder al primer puesto y segundo pues para sacarse esa esa golpiza que le dieron el fin de semana perdiendo la la copa o sea perder la liga contra millonarios a nacional le da durísimo y no nos pongamos no que es que nacional tiene los libertadores que es que tiene más estrellas que todo eso sí y eso son patadas de ahogado millonarios nacional es el es el partido más renombrado de colombia el más importante y la rivalidad más fuerte que hay es entre esos dos equipos y millonarios va a ir a ganar de la liga que nunca se le había ganado pues obviamente eso es es una mancha que no se va a borrar y toda la vida van a dar lora con eso sí claro sí claro de todas maneras puedes decir la historia la historia hace grandes los equipos pero los hinchas viven deben vivir del presente Edgar así de simple deben de vivir del presente la gloria la alegría es por el presente no por el pasado bueno ese es el ideal de los clubes porque una cosa es lo ideal y otra vez es diferente de lo real sí eso es verdad nacional perdió ahora pasemos a la copa sudamericana porque bueno Francisco pasemos a la copa sudamericana porque muchachos después de la victoria de la victoria del título de liga internacional ahora a millonarios le toca la parte más dura tiene que cambiar de chip porque se avecina el próximo juego la última fecha donde tiene que clasificar y sobre todo muchachos para mi gusto para mi gusto cambiar de imagen o por lo menos mostrar un semblante diferente en lo que el resultado se refiere porque después de lo ocurrido con América de Brasil a mí me parece que la situación para mí dejó dudas que ahorita no brillan tanto porque está el título pero aquí ya la situación es diferente claro y aparte Jorge pierde a dos jugadores importantes en Leonardo Castro y Oscar Cortés que no van a Argentina y bueno defensa viene muy fuerte en la copa creo que millonarios tienen que tratar de ganar allá apoyado en esa motivación de ser el campeón pero además Felipe no sé si usted me puede ayudar y indicarnos si se mantiene la tabla como está igual clasificaría millonarios como segundo es que no tengo muy claro el fixture de la sudamericana luego como viene no Francisco los primeros clasifican a la ronda de octavos y los segundos tienen que jugar una ronda de dieciséis chavos con los terceros de la libertadores uy vaya vaya casi nada los que bajan de libertadores si más o menos como la llave que ocurre con la Europa League más o menos más o menos la llave más o menos la llave que ocurre el mecanismo que ocurre con más razón con más razón tienen que ir a ganar tienen que ir a ganar en Argentina pero lo que no tengo claro es si se pueden encontrar equipos del mismo país en el cruce eso todavía yo estaba yo estaba pensando también también tengo esa duda no sé no sé yo creo que sí pero no no me atrevo a dar última palabra última palabra al respecto ahora hablamos de sí Felipe esa norma es de este año y todavía no se tiene muy claro le habrá nada una igualidad horas antes del sorteo supongo oiga pero Jorge lo cierto es que un vigente recién coronado campeón de fútbol colombiano tiene que ir con todo a ganarle a defensa y justicia por más que sea campeón también de suramericana defensa pero millonarios tiene que ir por lo menos a tratar de como decía usted recordar esa imagen donde le pasó por encima al equipo argentino en Bogotá con gran facilidad en el primer partido de la de la copa sí sí señor y lo otro es que bueno no solamente juegan millonarios también juegan santa fe y deportes tolima santa fe lo hace contra el gollaz de brasil como local y el deportes tolima también como local ante la academia puerto cabello de venezuela oiga se inventan tanto nombre los clubes venezolanos pero bueno edgar felipe bueno yo creo que el tema de millonarios es un poquito más mediático por la situación que rodea millonarios pero de tolima de santa fe que se puede esperar en esta fecha final santa fe tiene que ganar en Bogotá y esperar el resultado de universitario porque va a tercero va a tercero el grupo con los mismos puntos de universitario con siete puntos tiene que ganar y esperar se le complicó el grupo se le complicó la clave de santa fe porque ya está primero si o sea este es un partido partido vital ah bueno y en el caso de en el caso de primera sí sí señor sí sí señor y en el caso del tolima yo creo que aquí pues no hay mucho que no hay mucho que hablar ya prácticamente cinco puntos por fuera de la conversación es decir simplemente como el o no si se le puede decir pues igual igual no es como un torneo de barrio que usted diga ah ya nos eliminaron no vayamos por ahí y quedemos echando pola le toca ir a jugar porque ya está programado el partido y le toca ir gane o pierda le toca ir a hacer el partido ya por ir le toca ojalá ganen ojalá ganen pero yo creo que ya no hay mucho que hacer y ojalá oiga jorge y ojalá no siga el efecto juan cruz real porque hasta ahora ha sido un absoluto un absoluto éxito que lo hayan nombrado en el tolima pero para que el equipo vaya en decaída otra vez sí no definitiva oiga pero viendo viendo el caso de juan cruz real en el tolima la verdad no me convence más que lo del tema lo del tema del américa o el título que consiguió con el américa no sé yo ya estoy empezando a dudar de que haya sido por mérito del técnico pero bueno eso es simplemente intuición el título fue mérito del señor caído de buga del señor caído de buga sí sí señor sí señor bueno la verdad o sea y yo yo como seguidor americano pues obviamente disfruté ese logro pero yo creo que ya el crédito que tenía juan cruz con ese título ya se le está acabando para siempre porque con el junior fue terrible y ahora más de lo mismo con el tolima vamos a ver en el segundo semestre si logra dar otra imagen don francisco toda la fuerza que yo hice para ese título no tiene nombre y con respecto a lo del tolima el factor de gabriel camargo como hace de falta ese señor es la dirigencia sí claro no pero es que es que le soy muy sincero desde que se murió desde que falleció gabriel camargo la sensación que a mí me queda erga francisco felipe es que este equipo ha sido como muy mal dirigenciado es decir se le ha encomendado el sanbenito a los hijos pero es que lo comienza dirigiendo el hijo de gabriel camargo luego ocurre ese movimiento en el que todo el peso accionista termina en manos de la hija y yo creo que esa clase de movimiento no es saludable para la institución oiga es que fue como Jorge usted que le gusta el tema una pura novela turca o sea asume el hijo el liderazgo y luego destapa en el testamento y le había dejado toda la responsabilidad a la hija don gabriel entonces no han salido todavía de ese problema de intereses de poder y sumado a traer a juan cruz pues imagínese usted esa combinación vamos a ver que viene pero pero francisco y compañero si ustedes recuerdan estando en vida don gabriel el tolima era el que primero anunciaba contrataciones y tenía listo el equipo y ahorita no tiene nada si totalmente totalmente desordenado no todo otra vez a la improvisación si si esa es otra esa es otra la la forma como como ahorita está mandando y o como se están haciendo las cosas en el deporte estolima y y bueno queda por ver si en el segundo semestre la situación llega a mejorar si es que mejora pero yo creo que viendo las cosas como están francisco edgar felipe no sé no sé es que creo que puede mejorar pero creo que sí juan cruz real oiga la otra metiendo la cucharada y volviéndonos un momento para edgar esa novela que viene edgar entre dorland y autori después de lo que pasó en esta final dorland ya renovado yo no sé cómo van a manejar eso allá adentro después de lo mal que lo hicieron quedar en en el cierre del partido yo doctor le renunciaba qué vergüenza me manejaron los cambios le dijeron no papi usted no manda acá haga silencio está viejito que se haya sentado va a patear usted me entra el mal al mal no me lo saque no que es esa falta de respeto qué vergüenza y qué falta de autoridad del técnico hermano cómo le ocurrió usted que el técnico ah bueno sí y se hace para un lado si no el que manda soy yo lo sacó a usted no quiere no quiere que lo sacó a usted y lo saca ya porque qué pasa qué pasa por eso no funciona el equipo porque no hay una cabeza no hay una autoridad todo el mundo hace lo que quiere y en un equipo donde todos hacen lo que quieren pues si ya meten una recocha de barrio y aquí no podemos que los jugadores le manejen el camerino al técnico no se puede el técnico buenas o malas decisiones que tiene que tomar las tiene que tomar el técnico para eso se le paga una plata y una plata grande porque ya no se le paga poquicho entonces a eso falta una falta de respeto con autor y no es santo de mi devoción pero hay jerarquía ahí hay jerarquía y niveles hicieron lo que quisieron y que perdimos si tendría que la directiva así no lo haga públicamente si hablar seriamente con con Pavón y con y con Candelo después de ese comportamiento desautorizando completamente al hombre eso es cierto y lo otro también es que una persona ya con creo que 30 años si no estoy mal de experiencia como entrenador y con esa actitud que manifestaba Edgar o sea todo eso se fue a la basura o sea ante Bogotá se fue a la basura igual igual es una persona que ya ha dicho varias veces que están recorriendo ya los pasos de de salir del tema y entonces una actitud así enérgica de de mando fuerte no se va a dar uno no ve autor y ya en esa en esa tónica para nada sino todo muy muy sereno y muy muy pasivo y yo no sé si en nacional ese tipo de de liderazgo termine funcionando no pero en exceso pasivo en lo que le da con nadie eso no es las ruedas de prensa si 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 es verdad es verdad tiene toda la razón bueno pasamos ya al plano un poquito mixto nacional e internacional porque pues ya digamos las competencias serias han terminado bueno si incluimos dentro de los serios el campeonato de fútbol colombiano pero ahora está la parte del mercado porque está sonando y aparece un un actor muchachos preponderante y que se ha convertido en el número uno en lo que tiene que ver con transferencias Arabia Saudita en estos últimos años en los últimos años no últimas semanas la gente del del reino islámico de los del Arabia Saudita para muchos el mayor productor de petróleo del mundo ahora está sacando la casa por la ventana fichando a varios jugadores no conforme con Cristiano Ronaldo o con Karim Benzema han fichado recientemente a Rubén Neves a Engolo Canté ahorita ficharon nada menos que a Jaquín Silleche el marroquí que jugaba en el Chelsea Francisco Edgar Felipe el tema es que van por más no van por todo van por todo y realmente apenas está empezando la inversión los nombres que usted ya dio Jorge y hay otros en la recámara ahora a los que están buscando Wilfred Saja también en la Premier es más nuestro amigo Gustavo Cuellar que estaba muy cerca de volver a Brasil transferido ahora parece que se va a quedar definitivamente porque ya apareció otro conjunto allá que lo quiere mantener y pues no hay cómo competir económicamente con eso que están pagando una cifra realmente 10 20 veces por encima del del mercado normal pues si lo otro lo otro es que está claro que de alguna manera esto tiene un movimiento político deportivo porque realmente tras lo ocurrido con lo del mundial con el tema de Qatar y demás esto se volvió una guerra de que pues si lo hizo el otro lo puedo hacer yo en el caso en este caso si lo hizo Qatar lo puedo hacer yo o mejor como usted decía Jorge si es un tema geopolítico y además pues en un en un video que usted nos compartía me sorprendió también la relación que tiene con el golf entonces ya ya esto no solamente es fútbol no solamente es política poder un tema de los petrodólares como lo llamo yo que pues bueno lo comparaban con China China se vio que era una burbuja pero pues aquí la producción de petróleo no se sabe hasta que momento llegará es que aquí es que porque es que en China en China recordemos que el gobierno lo que hizo fue como impulsar a las empresas para que invirtieran pero sin meterse directamente a poner dinero en cambio aquí en Arabia ya la liga es propiedad del del estado entonces la cantidad de dinero que tienen destinado es una cosa brutal y apenas está empezando esa ese objetivo de hecho decía un experto en España que se llama Ili Olier de la media inglesa que el objetivo de Arabia es pasar de estar en el puesto 50 60 en las ligas del mundo a empezar a estar en el top 10 con lo que invierta de aquí a final de año entonces imagínense ustedes la escala de lo que va a seguir poniéndole de dinero para llevarse jugadores entrenadores y cuanto haya por ahí disponible de hecho Edgar ya como que está llamando a ver si se llevan a Autor y también para Arabia oye ya estuvo en Catar fue director técnico de la selección de Catar pero pero a mí nace una pregunta ellos lo plantean en el tema de la liga pero en el tema de selecciones no no tendrán ninguna proyección porque les tengo un dato ya Arabia que lo eliminaba en la del mundial sub 17 si pues de hecho ya tienen también prácticamente por anunciar la contratación de Jorge Jesús como el nuevo técnico del del equipo mayor y también hay un tema ahí de fondo político muy fuerte y es porque en Arabia el promedio de edad de la población más de la mitad de la gente de ese país está por debajo de los 30 años entonces al Estado también le interesa mucho que se vuelva un epicentro del deporte mundial para que la gente esté entretenida y acepten de manera más suave lo que decide el dictador de turno y por otro lado según lo que dicen para que también mejoren los niveles de práctica del deporte porque más del 60% de la población árabe menor de 30 tiene problemas de obesidad bastante delicados por el nivel adquisitivo tan alto sí sí señor en este caso el dictador es la familia real y no y tengo entendido que ahí se le da una prelación enorme porque pues digamos que el fútbol es de las pocas entretenciones que pueden tener los saudíes porque buena parte del entretenimiento que aquí se consume en Occidente allá en esa zona es verdad con decirle que por ejemplo el cine es hablar de cine en Arabia Saudita es tabú aquí tenemos la imagen de Rubén Neves un futbolista que pues desde la prensa catalana le metió semejante bombo y platillo pero pues la verdad yo no lo veo no lo veo como no lo veía como refuerzo para Barcelona sino que como estaba ahí metido Jorge Méndez pues obviamente hicieron la laraca pero terminó a parar en el alilal de Arabia Saudita Edgar para incluirlo también en la en la conversación y demás yo a su juicio con todo este movimiento con todo este tema de fichajes esa manera de 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 adquirir elementos a su juicio que qué tan lejos puede llegar Arabia Saudita con 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 esta clase de acciones lo que pasa es cuando tiene plata se la gastan lo que quiera y ellos tienen harta harta es harta entonces qué pasa ellos ellos no si ellos realmente quisieran tener una liga competitiva y una liga de alto nivel ellos lo que harían sería gastar toda esa plata en semilleros y en y en formación de futbolistas para ellos tener un proyecto a futuro porque tienen toda la plata para hacer los estadios que quieran para darle entrenamiento a los jóvenes que quieran y para hacer potenciar esa liga si lo que quisieran fuera que la liga fuera así cierto a futuro ellos lo que quieren es llevar estrellas de renombre para que de esa misma manera el mundo el mundo occidental ponga la vista en el mundo oriental que es lo que ellos quieren ellos lo que quieren es mostrarse al mundo ya no quieren que que las personas crean que ellos son simplemente un país con petróleo en la mitad del desierto sino que son un país pudiente potente y pujante entonces que pasa ellos al llevar a cristiano ronaldo a benzema a toda esa gente que pasa todas las cadenas de occidente todas las cadenas televisivas van a poner su cara allá sus cámaras allá y la gente como nosotros cuando nosotros vamos a ver un partido de arabia dígame cuando nosotros vamos a ver un partido de la liga de arabia si no están esa gente dígame cuando nosotros que nos gustan ahora pronto ahora pronto pues ya pues le conto una cosa ya por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos invirtieron para que nosotros pusiéramos la atención allá pues para no ir más lejos en latinoamérica uno de los cableoperadores está ofreciendo está ofreciendo la liga la liga saudí creo que transmitió en este semestre los partidos de cristiano ronaldo con el nazar ahora con la llegada de todas de todas estas figuras queda por ver qué papel va a tomar si le va a dar va a diversificar como se dice el 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 portafolio no le va a reducir solo al nazar ya cristiano queda por ver ahora hablando de cosas y aparte y aparte Jorge son jugadores pues que tienen tienen ese tirón mediático también muy grande sí sí claro y sí la vigencia tampoco es tan alta porque son jugadores de dos tres temporadas esos jugadores no son para diez años sí no sí eso por lo menos en el caso cristiano y en el caso Benzema sí ya son personas que están prácticamente de salida seamos sinceros cristiano este año creo que ya tiene treinta y ocho si es que no ha llegado a ellos y Benzema tiene treinta y seis años ahora si de impacto se trata señores yo les quiero presentar el bueno también este otro impacto pero un poquito no sé si mayor o menor pero es impacto y es este señoras y señores una de las duplas más bueno ni tan dupla esta pareja este par se va a la mls ya en un principio pues se habló del bororó de Lionel Messi con el Inter de Miami ahora el Inter de Miami anunció la llegada de Sergio Busquets que pues recibió hace poco su contrato con el Barcelona y está esperando que llegue Jordi Alba pero bueno desde lo mediático Francisco Felipe Edgar impacto tremendo pero también hay que tener en cuenta que llegan no llegan a un grande del fútbol estadounidense sino que llegan al colero a trabajo le va a tocar sí claro claro pero de todas formas digamos que la estructura a diferencia de Arabia pues en Estados Unidos sí toda la toda la estructura deportiva y logística es de primer nivel y en eso es mucho más fácil que que se adapten las cosas a un tipo como Messi pero también es un un tirón tremendo a nivel de marketing a nivel de de reconocimiento y la ventaja que sí tiene la liga de Estados Unidos es que también es ya de una liga exportadora o sea en América ya es la segunda o tercera que más compra jugadores y de hecho de Colombia hay muchos y cada vez más ¿no? ahorita se fue el jugador de de nacional el mediocampista Palacio y ya mañana lo van a presentar en Utah en el Sun Lake en el Real Sun Lake por cuatro temporadas donde va a ser compañero de de Gómez el que era extremo de millonarios y por otro lado entonces compran talento joven pero también vender mucho de ese talento a Europa y a las ligas grandes entonces yo la verdad creo que en términos de cinco años la MLS va a ser una liga un top un top ocho top cinco del mundo sin problema también y además miren que Estados Unidos va a organizar consecutivamente Copa América el año que viene Mundial de Clubes con treinta y dos clasificados dos mil veinticinco y el Mundial de Mayores dos mil veintiséis todo el paquete va para Norteamérica otra vez no y Felipe sobre todo también esto llega es un champú de pop sí Edgar cuéntenos ah listo no Felipe perfecto no Felipe pero es que yo esto sí me parece muy curioso toda la forma como llega Messi a la MLS y demás considerando que coincidencialmente Estados Unidos a nivel de fútbol está aprovechando esa victoria que le propinó a México y esto también es un golpe sobre la mesa del país del norte la zona de la CONCACAF sí claro Jorge es es una oportunidad de hacer marketing de vender de vender su liga y además lo lo trasladan a la selección que me parece que están recogiendo los frutos de aquella siembra que hicieron con Clisman cuando empezaron a hacer ese scouting con los con las generaciones de los migrantes y ahorita pues son una selección que está reverdeciendo labreles pues en hace dos mundiales se quedaron por fuera y es una buena oportunidad y quiero regresar un poco a lo de la liga de árabes porque se me parece mucho al modelo que tenía la MLS cuando empezó así con jugadores de élite y pienso que según lo que hablábamos con Francisco pueden llegar a hacer lo que está haciendo la MLS ahorita dentro de algunos años ya cuando logren resultados económicos Sí, claro ahora Edgar usted hablaba del poder del poder de Arabia Saudita para para contratar futbolistas pero yo me pongo por lo menos en el caso de Messi la forma como lo contrataron que no solamente fueron con salarios sino también acciones en en materia tecnológica acciones en lo que tiene que ver con el mercadeo del del campeonato y fuera de eso la posibilidad de adquirir un paquete accionario en un equipo de fútbol o sea me parece que si Arabia Saudita está jugando votando la casa por la ventana yo creo que Estados Unidos vota es un edificio completo porque semejante oferta a un futbolista pero es que no es a un futbolista es a Messi no pero de todas maneras independientemente sea Messi o no pero debe la inversión 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 Messi en el primer partido que está que está para su para el 20 de julio que es el que tiene presupuestado ya vendieron toda la boletería boletas que estaban a 40 dólares la están viniendo a mil mil dólares de 40 a mil entonces usted hágame hágame el favor la lo que se o sea la exponenciación que tiene la llegada de Leo Messi a cualquier equipo del mundo a cualquiera es que vea Leo Messi no solamente un jugador Leo Messi es una marca Leo Messi es una marca en China el último partido que jugó en China se llenó el estadio con camisetas de Argentina que decían Jim John Juan no sé qué querrá decir eso supongo que Messi pero era increíble la cantidad de personas que fueron a ver solamente a Leo Messi el fin de semana estuvo en dos partidos en la despedida del Maxi y en la de Maxi Rodríguez y en el homenaje a Riquelme y lo y lo victoriaban más ahí que a los dos propios homenajeados entonces es que es que Messi es una cosa loca Messi es una cosa increíble en lo que lo que tiene que ver y esa plata que Messi que le metieron a Messi que le invirtieron a Messi la van a sacar las veces que usted quiera sí sí señor hablando de hablando de renovaciones este en el caso de la liga española pues lo único así interesante en estos últimos días ha sido pues primero la confirmación bueno sí la confirmación prácticamente pero ese no es un secreto a voces el Kai se va para el Barcelona se renovó el señor Luka Modric renovó creo que va para hasta el 2020 dos temporadas dos temporadas más con el Real Madrid hágame el favor yo creo que ya llega a los 40 años jugando en el Madrid pero vea cómo está jugando Jorge vea cómo vea no 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 es que yo no lo estoy es que yo no lo estoy poniendo en duda simplemente estoy diciendo va a llegar a los 40 años jugando en el Real Madrid y eso que yo sepa y creo que creo que el único jugador que llegó a esa edad alto nivel en el Real Madrid creo que el único y me puedo estar equivocando el caso del señor Alfredo y Estefano que creo que llegó a esa edad y todavía estaba dándolo ahora y estaba rindiendo en el Real Madrid aunque claro las temporadas los tiempos eran diferentes ahora y con esto yo finalizo muchachos les quiero compartir esta imagen porque pues salió en la cuenta de Instagram de un seguidor del Atlético Huila que por estos días está en la está haciendo pretemporada en Ecuador y a propósito confirmó un futbolista Germán Gutiérrez que estaba en el Junior y publicaron esta imagen si la pueden observar muy bien el presidente el hincha que pues en los partidos toman el apodo el disfraz de El Vazino y el señor Sebastián Viera que precisamente pues ya está listando su partido de despedida si no estoy mal con el Junior y coincidencialmente el Atlético Huila pues se quedó con un portero menos a raíz de la novela de Luis García la imagen que le sugiere a ustedes muchachos que sensación les deja la imagen esta fotografía a ustedes gerente deportivo de del independiente del Valle y Edgar has que sacar conjeturas con una foto eso es muy berraco pero juguémosla porque Viera va a ser el otro arquero del Huila pero yo escuché algo por ahí que de pronto se iba a dar boleda porque no está confirmado para la América esa puede ser pues lo cierto es que el Atlético Huila a raíz de lo que le pasó a Luis García prácticamente el presidente fue claro en que no va no va a anunciar ningún fichaje hasta que le pasen oígalo bien hasta que le pase el examen médico puede hablar Vélez diciendo jugadores confirmados para el Huila César Augusto o la prensa del exterior si no sale por los labios o mejor dicho por los dedos del presidente del Atlético Huila no está confirmado y el tema y el tema de Viera y todo pues y sabe una cosa Edgar yo o sea varias veces ha dicho el presidente que no que no es del perfil pero 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 si me es demasiado coincidencial esa situación o sea Huila no está teniendo de todas maneras Viera no no es un aparecido ni un pinta a la pared ni cualquier cosa Viera un arquero importante acá en Colombia hizo cosas buenas con Junior y era un arquero de renombre o sea Viera no es cualquier arquero Viera de la mano de Armani de la mano de Armani digamos esta temporada fueron digamos los referentes internacionales en Colombia entonces no Viera es Sí nada más que un buen arquero últimamente dos años le pasaron factura pero pero Viera un arquerazo no se me han tapado mucho Sí, sí, no claro, sí, claro desde ese sentido yo no le discuto Sí, claro es verdad yo no le discuto nada además yo creo que es que es que los dos mejores extranjeros de los últimos años en el fútbol colombiano son Franco Armani y Sebastián Viera así de sencillo Viera pues porque incluso tiene hasta experiencia en Europa fue portero de aquel Villarreal semifinalista de Champions en el 2006 y pues Armani pues bueno ya consolidado después de lo ocurrido llega River se vuelve campeón llega la selección o sea es como una especie de cuento de hadas argentino donde un muchacho de un club desconocido triunfa por fuera lo tienen en cuenta un grande de Argentina y repite la historia sí lo de Armani fue increíble porque Nacional y él llegó siendo y siendo era suplente de Pesutti Gastón Pesutti fue mucho tiempo suplente de Gastón Pesutti y pues ya cuando Pesutti retira le dan la oportunidad y Armani en ese arco se transforma es el jugador que más títulos tienen con Nacional y Armani Armani no tuvo una lesión de rodillas grave me parece no recuerdo la verdad si no me equivoco creo que si él alcanzó a tener una lesión de rodillas grave pero en los comienzos de su de su carrera si la memoria no me falla en sus comienzos con Nacional creo que llegó a tener una lesión grave pero vuelvo y le repito me puedo estar equivocando si me da la sensación me dio esa duda pero después de eso fue que se consolidó no se enchufó se enchufó o sea es más incluso hasta el mismo el mismo René Guita reconoció que era mucho mejor portero Franco Armani que René no es que Guita es que Guita era el loco Guita hacía cosas diferentes y Guita era era ese arquero polémico ese arquero que te salía ahogando con la pelota que te asogaba el carisma el carisma el carisma era genial no Guita genial yo por Guita volví hincha Nacional y lo admiro mucho y quiero mucho a René pero pero no o sea a comparación digamos el nivel que Armani tenía con el nivel de Guita no Guita también hacía goles de tiro libre recordemos ese en la semifinal de la libertadores y hasta marcó penal y fuera de eso si la memoria no me fallé la notó penal en esa serie en esa serie contra el olivia en esa primera final o sea no o sea no tampoco como un loco en esa final penal o sea si no Edgar ese fue ese fue el Kevin de 1989 mientras todos en Nacional la votaban ese señor era el que mantenía conmigo y tape 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 y los otros voten 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 inclusive en una entrevista maturana decía no yo ya tenía pena con René tape tape y los otros voten y voten pero si hacemos el paralelo con Armani esas tres atajadas contra Rosario Central esa nos dieron la final esa nos dieron esa nos pasaron la final esa fue brutal si claro es que esa muestra de esa muestra de perrenque muy tenaz la de Armani con Rosario Central hágame el favor o sea hágame el favor ese es uno de los mejores partidos que ha tenido nacional que yo le he visto nacional lo de los mejores partidos ese para recordarlo ah pues imagínese imagínese pues bien muchachos Edgar, Felipe pues a ustedes bueno ya pasamos de la hora de transmisión y no pues gracias por habernos acompañado gracias por la invitación por destinar el tiempo también desde la distancia Francisco que pues nos manifestó que le aplicaron el ácido donde estaba transmitiendo entonces por eso tuvo que salir temprano prematuramente entonces pues ya la idea es que después de San Pedro pues las cosas vuelvan a su normalidad y demás y no pues nada Edgar desde el eje cafetero pues muchísimas gracias pues obviamente también un poquito de tristeza por la tusa de nacional pero bueno hay que continuar como decía un compañero mío el payaso así se le así se le muera la mamá tiene que hacer reír a los niños lamentablemente la función debe continuar un poquito cruel sí eso es verdad o sea es cruel pero es verdad la función tiene que continuar Felipe de Bogotá muchísimas gracias por acompañarnos y a propósito también muchachos esperando que algún día ya nos aparezca estaba invitado y no vino bueno Jorge muchas gracias por la invitación y aquí seguimos pendientes de la actividad futbolística el sultán Grilich eso 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 de pronto el miércoles se aparece vamos a ver vamos a ver si aparece el miércoles pero sí yo creo que pero tiene que aparecer o sea yo si hubiera querido un debate entre usted y el sultán Grilich como hubiera sido esa esa transmisión no yo no diría estresante yo lo ve interesante yo lo ve interesante yo lo ve interesante seguidores de Rincón Deportivo gracias por habernos acompañado y bueno la invitación es a que nos acompañen en la próxima emisión ya en temporada post San Pedrina que la pasen muy bien y que tengan una feliz noche feliz noche Edgar feliz noche Felipe que la pasen muy bien hasta pronto